Bueno, en primer lugar decirles que esto es fruto de no haber hecho que el Congreso investigara la deuda. Cuando el Senador Rodríguez Sá fue Presidente de la Nación, él remitió al Congreso para que el Congreso investigara la deuda en base al proceso judicial cuya sentencia determinada claramente cuáles eran los juicios que no había que pagar, cuáles eran las acreencias que no había que pagar. Indudablemente que, bueno, esto es un fruto de la especulación, la Presidenta creo que lo explicó bien claro que estos son fondos que se compraron en el 2008, de todos modos van a venir mañana acá al Congreso de la Nación el Ministro de Economía, Kicillof, el Jefe de Gabinete, Capitanich, y el Secretario Legal y Técnico, Zannini, van a venir a explicar el fallo y supongo que explicarán cuál es la estrategia que el Gobierno Nacional pensará desarrollar y que tendrá que mandar al Congreso, porque en realidad el que debe arreglar la deuda externa es el Congreso de la Nación. Ahora, nosotros siempre sostuvimos que ahí había deuda ilegítima y que esa deuda ilegítima no se debía pagar y que se debía plantear desde el primer momento por qué era deuda ilegítima. Al hacerse el canje, meterse todo en una misma bolsa y unificarse lo legítimo con lo ilegítimo, hoy ya no se puede llorar sobre la leche derramada, pero indudablemente que esto le trae una fuerte complicación a la República Argentina en momentos en que el Banco Central necesita de reservas y en momentos en que parecía que la Argentina iba a poder tener financiamiento externo después de haber arreglado con el Club de París y después de haber pagado los juicios que tenía con sentencias en el CIADY. Trae una situación difícil, ¿por qué? Porque tenemos el 30 de junio que pagar a los que entraron en el canje, esto se deposita en Nueva York y con esta sentencia estos fondos pueden ser embargados. Y si embargaran estos fondos, entonces Argentina podría caer en un default técnico.